Sí, como tú dices, hubo bastantes chances, creo que se definió un poco por detalles, también ellos vienen jugando juntos bastante tiempo y eso tal vez pudo haber marcado la diferencia un poco. Juegan a veces en automático un poco y nos faltó ahí, que dudamos un poco en algunos momentos, pero es un partido raro, difícil de digerir obviamente, porque salí con una sensación de que jugué bien, de que David también jugó bien y pudo haber sido para nosotros. Aunque recuperaron el quiebra después, pero ese arranque prácticamente con quiebra abajo, 2-0-3, quizá, no sé, haber empezado un poco más firmes. Sí, definitivamente, a veces siempre se quiere empezar bien, pero hay veces que pasa eso, que tenemos un poco de dudas ahí, unos errores de más al comienzo y ellos estuvieron sólidos, pero creo que no pasa por ahí un poco, porque después recuperamos el quiebre bien, se mantuvo el partido, se igualó bastante y nada, al final tuvimos chances para quebrar también en ese set, otra vez en el 4 iguales y no se dio y bueno, a veces esos detalles pueden caer de nuestro lado, pero desgraciadamente estas últimas semanas para mí no me están cayendo, pero bueno, hay que seguir nomás. En el 5-5 del tie-break, el tiro de revés creo que fue de Vega, cayó línea, yo anoté ya set point para ustedes, ¿qué pasó ahí? O sea, y viste el bote, ¿cómo lo digirieron eso? Sí, es difícil, es difícil cuando por un pelo se te da la bola, o sea, es impresionante, o sea, por poco que se fue la bola, porque yo la vi adentro y hasta cuando me acerqué la seguí viendo adentro, pero hay veces que el árbitro ve otra cosa, fue mala suerte se puede decir, porque el tiro estaba muy bien tirado y puede caer medio milímetro adentro y está buena, pero es parte del tenis eso, y es duro obviamente después de jugar un punto, después de pensar que, pensábamos que era set point, y después el árbitro bajó y nada, es parte del juego. Al final, breves intercambios de palabras con Murray, ¿algo que se dijeron o no? Sí, justamente la semana pasada hemos hablado un poco y hemos tenido ahí una conversación de unas media hora, y justo él me daba consejos, me motivaba y justo nos toca ahora, y nada, se reía un poco, me dice, justo te dije qué tenías que hacer y vas por buen camino, y se nota que eso fue lo que me dijo ahora. Justamente, al menos afuera vimos que jugaste un gran partido, o sea, ¿cómo te sentiste tú? Sí, es una sensación rara, vengo sintiendo esto hace bastantes semanas ya, que hago buenos partidos, que estoy jugando bien, que estoy, no me quebraron en mi saque, que mantengo mi saque bien, que estoy sacando bien, boleando, pero al final el partido no está yendo de mi lado, entonces a veces es raro poder decir, sí, estoy jugando muy bien si llevo no sé cuántas primeras este año, pero al final, sí, tal vez tengo que ser un poco más objetivo, y ver que tal vez ellos son de las mejores parejas hoy en día del mundo, y ver que hubo chances y por qué el partido se dio como se dio, así que por ese lado me toca ser positivo y bastante objetivo. ¿Qué viene para Diego? No sé si habrá chances en mixto, o qué viene después para Wimbledon o Challengers, ¿cómo está la cosa para Diego? Sí, difícil, obviamente, ha sido un año duro, creo que me va a tocar jugar bastantes Challengers, y otra vez recuperar puntos, confianza, ranking, creo que todo hay la mano de seguir trabajando duro el día a día, de seguir mejorando, y estar cada vez más seguro de mi juego, de lo que estoy haciendo, y nada, ser bastante positivo, como dije antes, objetivo, y seguir con la misma motivación, creo que es la única forma de salir adelante. ¿Para dónde Diego aquí? Me voy a Heilbronn, a un 125 en Alemania, es con barrientos, esa es la idea.